Ponte a pensar Ay, qué bonito que era todo aquí Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz Verdadero paraíso, muchas lunas fue así Verdadero paraíso, muchas lunas fue así El gran chamán Poseedor del saber ancestral Desdoblado entraba en trance Te decía el porvenir Verdadero paraíso, muchas lunas fue así Verdadero paraíso, muchas lunas fue así Bailábamos la danza de la lluvia Pumábamos la pipa de la paz Hablábamos con la naturaleza Buscábamos la senda del jaguar Era mágico Vivían en otra dimensión Enterraban, enterraban a sus muertos Como en suite presidencial Verdadero paraíso, muchas lunas fue así Verdadero paraíso, muchas lunas fue así Oh, sí Bailábamos la danza de la lluvia Fumábamos la pipa de la paz Hablábamos con la naturaleza Buscábamos la senda del jaguar ¡Fumábamos con la naturaleza de la paz